El biberón para secreto Exactamente La puede poner Estreno mundial La guía Esta es la guía La guía ¿Cómo se llama? Consejo del biberón para secreto Vamos a escuchar un poco de la guía La guía Secretos antes no confían en ti Hay muchos que te tienen de iria No te duermas mucho en tu barrio Porque el progreso trae envidia Secretos antes no confían en ti Hay muchos que te tienen de iria No te duermas mucho en tu barrio Porque el progreso trae envidia Esa es la guía Esa es la interrupción la hizo De ese que te está llamando Otro poquito Que te pagan con maldad Estas son las mismas gentes de tu sociedad Los amigos tuyos Dicen los sicarios Las mismas demás que jugan en tu barrio Yo sé que tú no sabes el talento que tienes Que hay muchos que te hacen coro Y es porque a ellos les conviene Por sonar Porque si soy coro de secreto Ya te crees Yo sé que le metí a esto Que estuvo un chamaquito que progreso Y mucha gente Eso no lo aceptaron Porque no te tiraron Cuando tú andabas en chancleta Te tiran ahora porque vives bien Y tienes libertad Porque fuiste el único que progresaste Y te tiran en chancleta Y te tiran una base Y se guarde más Y tú está bien Dios te tiene algo guardado Sigue con tu talento Y tu humildad Y te indudas Hay muchos que te tienen tiria Tiria pa' ti Y envidia pa' tu familia Tiria pa' Sé lo que tú estás pasando Que en este día contigo me estoy desahogando También sé que saliste de un callejón Pero coge los consejos que te explican mi verón Yo soy tu amigo y no te voy a traicionar No Y tú verás que a ti te va a gustar Chamaquito de la capital Como tú dices en tu canción Tú no tienes rival Secretos antes no confían en ti Hay muchos que te tienen tiria Secreto, ¿qué te falta a ti por hacer? Bueno Me falta esto para yo decir que yo sí Bueno, me faltan todos los videos de mis canciones Que eso viene por ahí arrasando Algi Algi por ahí viene también Un vuelo nada más Preparame todo eso Manuel de H Grifil, tú el mundazo Con el chamaquito A hacer los verdaderos videos En los verdaderos barrios Un tigre debajo de un tigre Debajo de una camisa Estamos puestos para el 2012 Ya tú sabes Bueno, secretos, éxitos mi hermano Esperamos desearte éxito a ti A los nominados Que te lleves tu casa Bueno, no se lo pueden llevar todos Debe de ser un solo Y todos son mis amigos Esperamos que se lo gane Y que el pueblo ¿Verdad? Acepte No, tranquilo Lo siga valorando A todos ustedes Y que viva la música urbana Que viva la música urbana Gracias a Rock Tuve la oportunidad De ser el animador El presentador de ese evento Te fue muy bien Háblame de la fiesta de telemicro Que yo cante a las 9 de la mañana ¿Qué pasó? A las 9 de la mañana Cerrate como los Gracias papá Dios Gracias papá Dios Cerrando No, un saludo especial Para la mafia Y a la gente de Estados Unidos Una de dos O te esperaban O no había nadie Que cantaba el mal A los peces A los pecaitos No, tranquilo Gracias por el apoyo De verdad, Brea Gracias a mi público también Que están en sintonía Rompiendo el teléfono Pero ya tú sabes Óyeme, la gente está al día La gente está muy loca Con un secreto La gente está muy loca